Hay información importante, al parecer dejaron varados a unos turistas, pasajeros de donde vienen, de Ciudad Juárez, Chihuahua, en la autopista, precisamente ahí los dejaron varados y está mi compañero Víctor Ordóñez para darnos detalles. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? ¿Por qué se encuentran precisamente aquí en este punto, Víctor? Adelante, buenos días con los detalles. Comentan que pagaron con destinos hasta Veracruz y algunos otros hasta Chiapas, sin embargo, el conductor les dijo que no, que el servicio llegaba hasta esta zona. Fue por eso que solicitaron la presencia de los uniformados para mediar el caso. Aquí dentro de lo bueno es que ya los agentes policíacos nos han comentado que se está llegando a los primeros acuerdos y es que otra unidad los estaría trasladando, o sea, llegaría a este punto y los estaría trasladando. La verdad, ahorita ya la gente se mantiene un poco hermética, sin embargo, vamos a tratar de dialogar con algunos de los afectados, a ver si nos cuentan. Hola, muy buenos días. Disculpe, ¿qué fue lo que pasó? Venimos de Ciudad Juárez, sacamos un boleto con destino a Tierra Blanca, a otros a Cozamaloapan, a Cozacualcos, y nos cobraron mil doscientos, mil ochocientos. Y aquí resulta que nos iban a llevar a nuestro destino y aquí nos dejan votados. Y esto no es justo, yo digo no, porque todos tenemos derecho de llegar a nuestro destino. De hecho, pues nos espera la familia, entonces es por esto que nos estamos oponiendo a que nos lleve. Ya llegó la policía estatal, ¿se llegó a algunos acuerdos? Nos comentaban que vendría otra unidad por ustedes. Sí, exactamente, nos dijo que nos va a poner un autobús, pero hasta como a las diez de la mañana, pues nosotros tenemos un horario, pues, de llegar a nuestro destino. Es decir, se tendrían que estar esperando casi dos horas. Exactamente, no más, son como tres, cuatro horas. Entonces yo tenía que estar a las cuatro de la mañana en Tierra Blanca. Y mire, aquí era como a las dos, tres de la tarde, eso no es justo. ¿Desde a qué hora los dejaron acá? Desde como a las seis, seis y diez de la mañana. ¿Y qué les dijo el conductor, que hasta acá llegaba el vio? Hasta aquí nomás llegaba el viaje. Y allá en las oficinas en Ciudad Juárez, nos prometieron que nos tenían que llevar a nuestro destino, no dejarnos votados como ahorita, ¿verdad? Esto es injusto. De hecho, ya subieron al FEI, ¿no? Y estamos reportando la compañía turística para que ya no vayan a sacar sus boletos o se confinden esas compañías. ¿Y cuánto les cobraron, dependiendo de los destinos? A mí me cobraron mil doscientos a Tierra Blanca, hasta cualcos mil ochocientos. Entonces, esto no es justo, pues nosotros vemos confiados, ¿verdad? Y que nos dejen votados, ¿cuál más lo haría? Su nombre, por favor. Joel Contreras Sánchez. Muy amable. Lo agradezco. Bueno, pues ahí lo tienes, Vale. Este es el panorama que se vive. Te digo, ya de acuerdo a lo que nos pudieron informar los agentes de la Policía Estatal, es que se están llegando a los primeros acuerdos para que otro autobús venga por ellos y los traslade a su destino. Sin embargo, esto podría demorar más horas. Habría un retraso para llegar al destino. Por fortuna, ya los dejaron cerca, Vic, y ahorita se va a arreglar. Llega un transporte por ellos, los lleva, pero hay que estar muy atentos también de las empresas. Imagínate, tú compras un boleto a un destino y te dejan a la mitad o te dejan un poco antes. Entonces, con precaución también ahorita en vacaciones. Gracias, Vic. Sí, y también esperemos que los afectados pongan la denuncia ante la Profeco, quien sería la institución necesaria para que investigue este tipo de casos, ¿no? Porque si les están ofertando y no les están cobrando caro, pues si que nada más los dejen a mitad del trayecto, pues sí está bastante difícil. Pero esa es la información que se genera en este jueves, Jueves Santo. Gracias, Víctor. Abrazo. Cuídate. Regresamos contigo al estudio. Gracias. Bueno, así están las cosas. Tremenda sorpresa que se llevaron, pero finalmente, bueno, ya se llegó a un acuerdo.